¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal de Juguetes Cascabel. Mirad a quién me encontré hoy aquí. Son uno de los mejores amigos de Bob el Constructor. Tenemos a Mok, a Lofty, a Scoop y a Rolly. Esta es mi colección de Bob el Constructor, son de Fisher Price y vamos a mirar a cada uno de estos vehículos en parte. Aquí tenemos a Scoop Mesh and Mold. Viene con una caja con arena que no seca nunca. Scoop es una excavadora amarilla con una pala excavadora al frente y excavador de cunetas por detrás. Creo que ya sabéis que Scoop es el mejor amigo de Bob y es la máquina líder. ¡Mirad! Sus ruedas giran de verdad. ¡Wow! Su pala excavadora se ve muy sucia con tanto trabajo en las construcciones. Por la parte de atrás podemos ver otros sets que se venden por separado. ¡Y que ya nos tenemos! Y aquí nos muestra todo lo que podemos hacer con la arena incluida. La arena Mesh and Mold es espectacular. Mira, puedes construir tus propias creaciones. ¡Wow! Este Scoop parece muy divertido. Y viene con muchísimos moldes. ¡Mirad! Por cada lado. ¡Wow! Aquí es Rolly Mesh and Mold. Rolly es una exigente quisquillosa aplanadora. Siempre busca la perfección y esto puede retrasar un poco las construcciones. Pero Bob sabe que con Rolly tendrás siempre caminos perfectamente lisos. Rolly también incluye una caja con arena que no seca nunca. Mesh and Mold. Vamos a ver la caja por el otro lado. Aquí nos muestra a Scoop que se vende por separado. Y a Mold. Rolly es genial. ¡Mirad cuántos moldes tiene! Su aplanadora gira de verdad. Nos vamos a divertir muchísimo con estos sets. Aquí es Mock. Es un camión de volteo rojo que quiere hacer a todos felices. Le gusta muchísimo ensuciarse y le emociona casi todo. Miradlo aquí junto a Bob. Él también incluye una caja con arena que no seca nunca. Aquí hay también los sets que se venden por separado. ¡Guau! ¡Cuántas cosas podemos crear! Mirad, el volquete sube y baja. Y viene con más de 10 moldes. La pala de Mock se eleva y es muy sucia con tanto trabajo. Parece que todas estas máquinas, los amigos de Bob son muy trabajadores. ¡Es de Lofty habla! ¡Qué guay! ¡Me encanta cómo se ve Lofty! Lofty es una límida grúa azul con mucha imaginación. Tiene un buen ojo para el negocio de las construcciones. Y qué materiales a utilizar. Tiene un corazón muy bueno. Corrige los errores y recomienda soluciones. ¡Guau! Incluye más de 20 sonidos y frases. Para escuchar las frases y los sonidos de Lofty, hay que presionar el B de su cabina. Bob here. I need you at the skyscraper. We've got a big job. Right, Bob. Here I come. Come on. Let's get lifting. We did it. Great work, Lofty. Bob the Builder. Can we build it? Bob the Builder. Yes, we can. Mirad, por el otro lado de la caja podemos ver a Scoop que habla y también a Mock. La grúa de Lofty se eleva y también gira. Wow, esto es genial. Aquí les traigo a Scoop Control Total. Este set con la figura de Scoop incluye también un DVD. Vamos a ver la caja por el otro lado. Su pala excavadora que tiene por detrás se mueve. Su pala anterior sube y baja al accionar los tubos de escape. Y podréis manejarlo de qué forma querréis. Esto es genial. El DVD incluye un pequeño video con los vehículos del mundo. Y después un capítulo entero que se llama The Big Bang. Wow. Con Scoop Control Total de verdad podrás imaginarte que estás en la ciudad primavera junto a Bob. Wow, mirad, esta parte de su pala se eleva también. Bien, cuando lo vamos a sacar de la caja veremos mejor cómo jugar con él. ¿Cuál es vuestra máquina preferida de Bob el Constructor? Dejadme en los comentarios. Y mirad, por último les traigo la figura de Lofty, la figura de Mock y la figura de Scoop. Estos son un poco más pequeños y motorizados. Scoop puede elevar su pala excavadora que tiene por detrás. Y también la por delante. ¡Guau! Y si lo tiras por detrás... ¡Wiii! Y lo mismo pasa con el camión de volteo, Mock. Mirad, puede elevar su volquete y también su pala que tiene por delante. ¡Guau! Y si lo tiramos por detrás... ¡Woo! Se va a toda velocidad. Y vamos a ver, esa es la grúa Lofty. La grúa Lofty eleva y baja su grúa y también gira. ¡Qué guau! Mirad cuántas ruedas tiene. Lo tiramos por detrás. En los videos siguientes vamos a sacar de las cajas a todos esos juguetes. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que lo habéis gustado. Si es así, no olvidéis de darme las manitas arriba y suscribir a mi canal de Juguetes Cascabel para ver muchos otros videos con vuestros juguetes preferidos. ¡Hasta el próximo video!